En un acto cargado de simbolismo, la coronela Adriana Gisela Paz Fernández tomó oficialmente el mando del Departamento de Policía del Magdalena Medio en una ceremonia realizada en la plazoleta Luis Pinilla. Estoy inmensamente feliz porque, como lo vieron, ha llegado mi familia, han llegado las autoridades, han venido todas las personas que se suman a este gran compromiso de la paz, que refrendan a través de su presencia, de sus palabras, de su entusiasmo, en que todos vamos a luchar por que este territorio esté tranquilo, en convivencia sana y en paz. El Brigadier General James Roa, comandante de la Región 5 de la Policía Nacional, resaltó la relevancia que una mujer asuma el mando en una región tan desafiante. Fue destinar la primera mujer en los últimos 30 años, primera mujer a liderar básicamente la policía del Departamento de Policía de Magdalena Medio. Una dura responsabilidad, pero sé muy bien que reconocemos sus capacidades, tanto investigativas, por supuesto investigativas, pero lo más importante es su compromiso con la policía y por supuesto con la comunidad. Y sabemos muy bien que esa brecha que se ha gestado en el tema de delitos se va a comenzar a reducir por sus capacidades. Con la entrega del estandarte de la Policía Nacional que oficializa su liderazgo, la Coronel Paz Fernández, con una destacada trayectoria en la Policía Nacional, se enfrenta a una de las zonas con mayores índices de violencia del país, marcada por conflictos relacionados con el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales. Su plan de acción incluye estrategias integrales para fortalecer la presencia policial e incrementar la cooperación con la comunidad para garantizar una respuesta efectiva a las amenazas que enfrenta la región. Porque junto con mi equipo de trabajo, el Comando de Policía de Magdalena Medio, con las autoridades, con la ciudadanía, con toda la sociedad en general, vamos a dinamizar el trinomio de la seguridad, vamos a dinamizar un servicio que va a ser cercano a las personas, a los territorios, vamos a estar allí de cara a las necesidades en materia de seguridad y convivencia y vamos a estar en todas las regiones de esta jurisdicción de Magdalena Medio, en el sur de Bolivia, por el sector de Antioquia, lo que corresponde a Santander y Puerto Boyacá, dinamizando la seguridad y convivencia ciudadana. En la transmisión de mando fue entregado un componente con 30 patrulleros de policía para reforzar y garantizar la seguridad en Barranca Bermeja. La llegada de la Coronel Paz Fernández marca un hito importante en la gestión de la seguridad en el Magdalena Medio.